Y esta mañana se llevó a cabo un Consejo de Seguridad en la Gobernación del Valle para definir las medidas que se adoptarán en la próxima jornada electoral del 30 de octubre. Buenas tardes, pues el Gobierno Nacional inició hoy con la implementación en el Valle del Cauca del programa Redes, que consiste en invertir más de 5 mil millones de pesos en estrategias de seguridad que permitan la disminución de los índices de violencia que hay en el departamento. Creemos que con esta primera fase que incluye la ciudad de Cali, los municipios de Jamundí, La Cumbre, Víjez, Yumbo y Candelaria, vamos a reforzar la estrategia de seguridad. La instalación de cámaras de vigilancia y el aumento del pie de fuerza fue otro de los compromisos que se hizo en esta reunión que duró más de dos horas. Provee comunicaciones en forma oportuna y un refuerzo en el tema de reacción, de manera que inicialmente en esta fase 1 tengamos una posibilidad en el área metropolitana de Cali, tener unos recursos importantes en el tema de comunicaciones, celulares, avanteles. Aquí también se instó a los demás organismos de seguridad como el DAS y el CTI y la Fiscalía para que reciban las denuncias que se harán durante esta contienda electoral. Desde el centro de Cali, Carlos Gutiérrez, Noticiero 90 Minutos.